Saludamos con uno a la doctora María Amparo Cazar, le digo todavía estas horas en su juicio un poco mala de gripa por mi culpa, ¿Cómo estás? Pues sí, estos aires acondicionados, muy bien, Pepe, con mucho gusto estará bien. Bienvenida y muy pendientes de todo lo que está pasando en lo político, ¿Qué te parece si primero vamos? Coahuila, Edomex. Coahuila, Edomex, vamos a Edomex. Vamos a Edomex. Porque acaba de haber una prolongadísima, prolongadísima sesión del Instituto Electoral Mexiquense, en donde se confirma el triunfo de Alfredo del Mazo Maza, y se proclama pues ya, le dan el papelito, el cartón, que lo acredita como gobernador electo del Estado de México. Por supuesto, esto no se dio así suavecito, hubo críticas, hubo protestas, por supuesto de Morena, pero también del Partido Acción Nacional, el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense, declaró pues la validez de la elección del pasado cuatro de junio, y entregó hace un rato, hasta noche, la constancia de mayoría Alfredo del Mazo. Vamos a enlazarnos hasta la sede del Instituto Electoral del Estado de México en Toluca, ahí en el Paseo Toyocan, allá se encuentra Agustín Velasco con uno. Agustín, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, efectivamente, tras una sesión de casi once horas, el candidato, bueno, el hasta hoy candidato de la coalición, PRI Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, Alfredo del Mazo, pues bueno, le fue entregada esta constancia de mayoría que lo avala ya como gobernador electo del Estado de México, lo le fue entregada en un salón repleto de priistas en el que, pues bueno, destacaban las dos figuras más importantes de esta noche, además de Alfredo, estaban la presidenta del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral, y también quien fugiera como su coordinador de campaña, Ernesto Neymar, segundos antes de que le fuera entregada esta constancia, los representantes de los partidos de oposición abandonaron la sala, y pues bueno, así se dio paso a que el presidente de este órgano electoral, Pedro Zamudio, entregara esta constancia. Esto fue lo que dijo el consejero presidente, Pedro Zamudio. Aprobación del proyecto de acuerdo del punto número cuatro, está previsto como un resolutivo que se expide y se entregue la constancia de mayoría al ciudadano Alfredo del Mazo Maza, postulado por la coalición integrada por los partidos revolucionario institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social. Al haber obtenido el mayor número de votos en la elección ordinaria de gobernador del Estado de México, celebrada el pasado cuatro de junio del año en curso. Esto, como te lo mencionaba, tras una sesión de casi once horas, Pepe, en la que, pues bueno, se realizó este cómputo final de la elección del pasado cuatro de junio para gobernador de la entidad. Los resultados, pues bueno, le dieron la mayoría a la coalición por dos millones cuarenta mil setecientos nueve votos contra, pues bueno, el segundo lugar encabezado por el movimiento de regeneración nacional y su candidata Delfina Gómez, quien, pues de acuerdo con este cómputo final, obtuvo un millón ochocientos setenta y un mil quinientos cuarenta y dos votos. La diferencia entre el primero y el segundo lugar, de acuerdo con este cómputo, fue de dos puntos ochenta y siete por ciento. Esta es la la diferencia. Por supuesto que no fue una sesión nada fácil para los consejeros, pues desde, principalmente desde la representación de Morena, pero también de acción nacional, se pidió el recuento voto por voto, también se pidió ya en la última parte de esta sesión que se anulara esta elección por la cantidad de irregularidades que se habían presentado, mencionaban, entre otras, pues bueno, la presencia de secretarios de estado entregando apoyos de distintos programas previo a la elección de en esta entidad. Finalmente, la representación de Morena advirtió que, pues bueno, impugnará esta elección ante instancias nacionales e internacionales, Pepe. La diferencia que le da la victoria a Alfredo del Mazo, el candidato de la alianza PRI, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, fue de, decías tú, de dos punto ochenta y siete por ciento. Para que hubiera procedido el conteo, voto por voto, casilla por casilla, la diferencia tendría que haber sido de menos del uno por ciento. Como este requisito se salvó. Efecto. Ya dice el Instituto Electoral Mexiquense, no hace falta contar voto por voto, y por lo tanto, ellos dan por saldado el tema. Te agradecemos mucho la información, por supuesto, y estaremos en en contacto. Por supuesto, buenas noches. Gracias, Agustín Velasco, reportero con uno. Ahora, ¿qué va a ser Morena en todo esto? Pues mira, esto es una crónica de una constancia. Anunciada. Bueno, ¿tienen recursos todavía los que se oponen? Todavía hasta el 16 de agosto. El PAN, que alega lo mismo, y Morena. Y Morena. Y PRD podría también inconformarse. Ahora, lo que es muy sorprendente es que ya después de haber instaurado la democracia, pongámosle noventa y siete, para ya no irme más atrás con las reformas electorales, todavía tengan que pasar meses antes de que sepamos quién es el siguiente gobernante, ¿no? Ya sea presidente, ya sea gobernador. Cuatro de junio, vamos en agosto. Cuatro junio. Junio a julio, a ocho de agosto. Dos meses, dos días. Y todavía tienen hasta el 16, ¿sí? Entonces, van a pasar prácticamente tres meses antes de que los mexiquenses, en este caso, tengan certeza. En cualquier otro país democrático, en la noche, aunque no te hayan dado la constancia, ¿sí? Ah, pues aquí está el ganador, ya tal, pero claro. Fíjate. La tinacocracia, que llaman. La tinacocracia. En este país, pues sí, sí, hay irregularidades. Rotoplasia. Ahora, de la rotoplasia, sí. Pero nos dice, Delfina, y además digo, simpatizo con esta posición de ella de que hubo una cantidad de irregularidades gigantesca. Fíjate que hicimos... El problema es que ella también las hizo. Hicimos un trabajo de investigación periodística solicitando información al Instituto Nacional de la Transparencia de la Información en la página, en josecárdenas.com. Hicimos una indagatoria y nos dio por resultado. ¿Cuántas visitas de secretarios de Estado crees que hubo el Estado de México? Hubo ciento cuatro visitas. Cuando habría doce o quince a Coahuila y tres o cuatro a Nayarit. A ver, se estaban jugando el resto aquí. Para ellos era una cosa no solamente simbólica, porque de ahí es el presidente de la República, y porque es el Estado de México, y porque nunca ha habido alternancia, fíjate todas las que te estoy diciendo, sino por la cantidad de recursos que hubieran ido a parar a las manos de Morena. Ahora, a mí si es lo de los secretarios de Estado, lo que me demuestra es que tenían un fervor. La secretaria de Desarrollo Sí, social. Territorial y Urbano, Rosario Robles, sí, tuvo veinti, nada más ellas, veinticinco visitas al Estado de México. Aurelio Nuño, de Secretaría de Educación, habría tenido dieciocho, no tengo las cifras en la cabeza, pero por ahí, ¿eh? Todos pasaron por ahí en un periodo de tiempo muy corto, todos pasaron a apoyar. Ni no una ni dos, más de siete, ocho veces cada uno. Es decir, la opción, lo dijimos, se hace muchísimo, la opción del PRI en el Estado de México de perder no, no, no existía. Perder no era opción. No era opción para ellos. Mira, te voy a poner lo que dice. Le saldría más caro que. Lo que dijo hace un ratito Delfina Gómez, la candidata perdedora, dijo que Morena va a pelear, por supuesto, la elección, el resultado, ante el tribunal, ahora, ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Delfina explica que todo va a ser por la vía legal, de manera pacífica, dice que no van a bloquear avenidas, que no sé qué, y que van a seguir manifestándose sin, sin provocar la violencia. Esto dice Delfina. Se vale. ¿Qué sigue ahora Delfina, una vez que el Instituto Electoral del Estado de México ha declarado ganador Alfredo del Mazo luego del conteo? Mira, pues nosotros vamos a seguir con la parte legal, con la parte jurídica. Ahorita vamos a esperar la resolución que nos dé el Tribunal Federal de, en lo que se refiere a las cuarenta y cinco impugnaciones que presentamos. Ellos tienen todavía hasta el liste de agosto para presentarlo. Una vez que esté esa, precisamente, esa dictaminación, pues ya veremos cuál es la respuesta. Porque algo que es importante aclarar es que si bien le están dando o le van a dar esta constancia alrededor del mazo, no quiere decir que ya realmente sea gobernador ya definitivamente. Todavía hay un proceso de, insisto, de lo que nos tiene que dar el resolución del Tribunal Federal. Y después viene otra etapa en donde también van a evaluar precisamente el proceso de esta elección. Ha trascendido que en protesta por este fallo que acaba de darse a conocer hace minutos en el Instituto Electoral del Estado de México, ustedes, los de Morena van a bloquear el Paseo Toyocan. No, no hay nada de eso. Yo creo que es que bueno que lo comentas porque no hay ninguna indicación de eso. Estamos precisamente aquí frente a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México. Como siempre lo hemos hecho de manera pacífica, nosotros no vamos a afectar a gente, a terceros, porque finalmente entendemos que tienen ellos sus derechos y no podemos sobrepasar esos derechos también, no totalmente falso que se vaya a quitar alguna vialidad o que se vaya a entretener la movilidad que tanto afectaría a la población. Nosotros vamos a seguir y eso sí lo dejo muy claro y vamos a seguir con nuestras manifestaciones porque creo que tenemos ese derecho de manifestar que no estamos de acuerdo, que queremos instituciones y queremos autoridades que realmente nos den esa certeza y esa claridad. Doctora Cazar, ¿tú crees que la Asamblea Nacional del PRI, en la Asamblea Nacional del PRI, la unidad del PRI está en riesgo? Creo que sí, creo que la unidad del PRI está en riesgo en general, no en la Asamblea, nada más. En general, hay un riesgo, hay una molestia en el PRI, algunos no están de acuerdo con las reformas estructurales, otros están muy sorprendidos con el comportamiento político de sus gobernadores, otros más están... Los escándalos de corrupción, de los Duarte, los Borges... O sea, sí hay posibilidades, hay gente que está enojada con el propio equipo gubernamental, o sea, sí es un partido que está en un momento, sobre todo de cara a las elecciones de 2018, que tiene que amarrar, y este es un lugar, un espacio para hacerlo. Vamos a poner al aire lo que dijo precisamente Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI, previo justamente a la Asamblea, cuando están velando armas para que no se acabe de descarrilar el partido este que ha sido una máquina de ferrocarril durante 72 años y después, 12 de orfandad. Al contrario, se ha abierto, está abierta la Asamblea como nunca antes, nunca antes se había dado acceso a todas las discusiones de manera libre como se dará ahora. Es una Asamblea que genera un debate abierto entre la militancia, donde serán escuchadas todas las voces, donde se revisarán los documentos básicos y donde se tomarán decisiones muy importantes para definir la visión del futuro, para definir el programa de acción, las propuestas concretas de solución a los problemas, para pedirle a la ciudadanía su confianza, su participación y su voto. María Pares, la visión del futuro para no regresar al pasado, van a cambiar los candados, por lo que has visto, crees que van a quitar los candados, que se van a abrir a un candidato no priista, ciudadanizado, para... Me contesto las dos cosas, Pepe, la primera, para no regresar al pasado, yo creo que si algo hay que concederle a al presidente Peña Nieto en términos de lo que ha propuesto para la nación en términos educativos, en términos energéticos, es un programa reformista, un programa progresista, un programa que se inserta en la globalidad, eso yo lo concedo. Ahora, el ejercicio del poder ha sido el problema, ahí no ha habido ningún avance, lo que es más, te diría, ha habido un retroceso. Eso a tu segunda pregunta. ¿Habrá conflicto en la Asamblea, en la parte de estatutos? Yo creo que no va a haber grandes diferencias en ninguna de las primeras cuatro mesas, que son la visión de futuro, no pasamos ahí, rendición de cuentas, en donde incluso se dice que van a plantear que todos los candidatos presenten su 3 de 3, Pepe, la del programa de acción, no me acuerdo cuál es la otra, y la de estatutos, que es donde todo mundo tiene la mirada, ¿por qué? Porque ahí se abre, se dice que se abre, o se cierra la baraja hacia el 2018. Esto es, pueden entrar personajes como el secretario Aurelio Nuño o el secretario José Antonio Mid, uno que no cumple con la membresía y sería externo, y el otro que no tiene los 10 años de militancia. Entonces... Pues si le alargas la liga y el chicle, pues quede, ¿eh? Bueno, ya, a ver, firmas de... Del 2004 para acá, son 13 años, pasa de panzazo. Bueno, pon tú que sí las tenga. Creo que el problema no está ahí, está más en el... y te voy a decir por qué no está ahí, Pepe, para los que no conocen las reglas. Si el Partido Revolucionario Institucional va en coalición con cualquier otro, con el Partido Encuentro Social con el Verde, etcétera, lo de los candados desaparece porque se puede meter a un candidato independiente. El método de selección, ese sí les está preocupando a los... Brillistas. Le está preocupando por las buenas razones. Si no sacan un candidatazo con, realmente, con los negativos que traen, tercero en todas las encuestas, partido más rechazado, la popularidad del presidente, pues la más... A la baja, a la baja. Problemas de unidad. Entonces, sí tienen un problemón en frente. Esto no quiere decir que no estén en la competencia, así están, Pepe. Hoy en día, las diferencias, aunque vayan arriba pan y morena, las diferencias no son tan grandes y estamos a un año, pero sí es muy importante como salgan de aquí. Bueno, ahora todavía falta el pleito, ya en otro sentido, luego de la asamblea, falta el pleito del PRI por defender la elección de Coahuila, donde el PAN está a favor de que se anule, el PRI dice que no, que Miguel Riquelme debe ser el candidato. Ya son detalles que vendrán a discutirse después de haberse... Pues sí, pero que enrarecen el clima político. Por supuesto. Ochoa Reza fue hoy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a defender esta postura, también lo hizo Ricardo Anaya a defender la postura del Partido Acción Nacional. Pues te agradezco, te agradezco, María Paro, casar el comentario. La alerta, estamos así como en el sureste con Franklin, nosotros con con el PRI. Esta tormenta. Con esta tormenta política. A ver si la pueden. Sobre las milpas del PRI. Que les toque de ladito como tocó de ladito a Yucatán. Pero de que hay alerta a naranja en el PRI. Hay alerta a naranja. Yo diría que es alerta tricolor. Así es. Gracias, María Paro, muy buenas noches. Aquí nos vemos el próximo martes. Claro que sí, con uno a la doctora María Paro Casar.